Tomo mamá sobre mi salud y ahora le preocupa que vive en el hood I used to have a beat, my rockin' white and blue But my weight got broken on my way too Otro día más que no mejoró, no La rap hauta vacía sin tu rostro Pa' que la plata si tú eres mi oro Pa' que la fama si la vivo solo, yeah Rainy day, room room Salí a derrapar por la carretera A ver si finalmente mi día llega Que me mate la vida, que me mate ella Siempre me pelea pero solo estoy buscando el money Yeah, yeah Si no tengo la moneda, ¿cómo pago tu capricho, chori? Yeah, yeah Vete con otro ganza y no presuma cuánto gasta Pues mi tiempo vale oro, honey Mi tiempo vale oro, honey Yeah, yeah Rainy day, room room On my way, solo tú, tú Quiero escapar de tu magia Soy tu muñeco, voodoo Rainy day, room room On my way, solo tú, tú Quiero escapar de tu magia Soy tu muñeco, voodoo The dealer bless me like it's my birthday No es Navidad y arbolito verde Tamo en el hotbox 24x7 Los ojos rojos, la cara dirty Tell my bro to don't cry for a bitch Love is a potion that you can drink Te estoy soñando, te hacen mis dreams No me despierto pa' verte aquí